Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y veo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla las alandras del deseo hasta ruedan bien el mar y me muero por llevarte al rincón de mi guarida en donde escondo un beso por más triste una ilusión se nos va acabando el trago sin saber que es lo que hago sin contar mis instintos sin contar que te voy a morir y es que no sabes lo que tú me haces sentir si tú pudieras un minuto estar en mí tal vez te cumplirías a esa urea de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti es que no sabes lo que tú me haces sentir que no hay momento que no puedes estar sin mí me absorbes en espacio, despacio, me haces tuyo por el orgullo en mí y es que no puedo estar sin ti